Formalmente Namasté, bienvenidos. Muy bien, excelente. Vamos a sentarnos, espero que puedan disfrutar la clase. En el ámbito se escucha un poco el viento, es verdad. Bien, vamos a sentarnos en postura india, con las palmas hacia arriba, con la espalda recta, inhalando y exhalando por la nariz. Es probable que vean gente pasar por detrás, no se desconcentren, intenten concentrarse en la respiración, inhalar y exhalar por la nariz. Bien, relajan hombros, tragan un par de veces, inhalan y exhalan siempre por la nariz. Bueno, justo encontramos un lugar donde también pueden apreciar algunos otros ruidos del entorno, que también puede ser que también escuchen ruidos o movimientos en la casa, si están haciendo la clase. Con lo cual practicamos la tolerancia, la paciencia. Si estamos obviamente en pandemia, en algunos lugares estamos encerrados, haciendo la clase en casa. Bueno, tomamos ese concepto. El entorno, hoy les tomo acá, Miami, con calorcito, un poquito de viento. Bien. Vamos a abrir los ojos, vamos a hacer un ejercicio de respiración, que es bueno para los pulmones y sistema respiratorio. Entrelazan mis dedos de las manos, lo ponen por debajo del mentón, van a inhalar por nariz, van a exhalar por la boca, intenten observar y escuchar el movimiento y el sonido de la respiración que siempre va a pasar por la garganta. Bien. Comenzamos. Inhalas. La garganta con un sonido del viento. Exhalas. Bien. Inhalas. Pecho arriba. Vamos hacia arriba. Exhalas. Lento y profundo. Inhalas. Inhalas. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Exhalas. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Inhalas. Exhalas. Inhalas. Lento. Abren bien los antebrazos. Ocho. Espalda recta. Aunque moleste un poco. Exhala. Inhalas. Exhalas. Exhalas. Inhalas. Exhalas. Inhalas. Una vez más. Inhalas. Exhalas. Bien, relajan brazos, las manos atrás, empezamos a mover el cuello, adelante, arriba, abajo, circular, suave, lateral ahí como diciendo más o menos, bien, ahora con la mano derecha tiran el lado izquierdo, estiran brazo izquierdo abajo, bien, cambian el otro lado, tiran del derecho, estiran brazo derecho abajo, bien, ahora el centro, entrelazan diez dedos, agarran la coronilla, tiran hacia abajo, tiran el cuello, mantienen la espalda recta, bien, y ahí lento relajan, brazos a los costados, inhalan brazos arriba, palmas juntas en postura de rezo, exhalan, dos veces más, inhalas, exhalas, inhalas, exhalas, bien, ahora estiran hacia adelante, eso, los brazos, relajan la cabeza, estiran bien hacia adelante, mantenga las caderas apoyadas, eso, van relajando el cuello, van llevando toda la intención hacia adelante, bien, eso, ahí mueven un poquito los hombros, a un lado al otro, o las axilas hacia la derecha, ya hacia la izquierda, ahí relajando la zona lumbar, extienden brazos hacia el lado derecho, bien extendido, bien, bien, ahora hacia el lado izquierdo, bien, aquí pasa un avión cerquita, no sé si lo ven o lo oyen, bien, vuelven al centro, suben, manos por detrás, se empujan, apoyan caderas, doblan la columbra, bien, bien, entonces se sientan, extienden la derecha, la izquierda flexionada, extienden hacia el lado derecho, relajan el cuello, se llevan mano izquierda en el pie derecho, levantan brazos derecha, hacia atrás, lo extienden, torciendo la columna, bien, bien, cambio, vuelven al centro, ahora abren la izquierda, siempre dentro del mat, sería el área de trabajo, flexionan derecha, extendes hacia el lado izquierdo, mano derecha en el pie izquierdo, levanta el torso, estiras, brazos izquierdo atrás, bien, vuelven, extienden derecha, extienden entre las piernas hacia delante, extender, 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 relaja la cabeza, toca la frente al suero si llegas, bien, suben lento, flexionan ambos pies y empiezan a mover ahí, haciendo una torsión en movimiento, en dinámica, derecha, derecha, izquierda, derecha, izquierda, sin mover las caderas, van extendiendo un brazo hacia el pie contrario y viceversa, respiran siempre normal por la nariz y a las exhalas, bien, mueven, extienden, excelente, muy bien, ahora flexionan rodillas, abren bien ahí las rodillas, agarran los dedos de los pies, tiran y van a extirar hacia delante, bien, asegurate siempre que los hombros estén lejos a las orejas, estira el cuello, estiras hacia delante, bien, cambio, manos por detrás, empujan, levantan caderas ahí, llevan los pies un poquito más hacia delante, abren un poquito las manos, más del ancho del mat, un poquito, se mantienen ahí, llevando caderas arriba, sin tocar el suelo, bajo, arriba, abajo, eso, inhalas, exhalas, eso, ahí, inhalan, exhalan, tienen que sincronizar el movimiento con la respiración, inhalas, exhalas, cuando subís, bajan, inhalan, exhalan, bien, ahora, van a inhalar, pasar el peso en la mano izquierda, llevar el brazo derecho hacia atrás, cambio, pasan el peso en la mano derecha, inhalan, exhalan, empujan caderas, llevan el brazo izquierdo hacia atrás, cambio, cambio, manos al suelo, ahora, abren un poquito más las rodillas ahí, vamos a ir a la postura del yoga squat, hacia delante, manos al suelo, manos en postura del brazo, estiran la columna, ahí contemplan, la contemplación tiene que ver con empezar a estar consciente de la respiración, cualquier sentimiento que pasa, lo dejan pasar, pero lo contemplan, casi como un testigo, bien, manos al suelo, extienden piernas, llevan los pies paralelos entre sí en línea por el lado, extienden hacia abajo, bien, redondean, columna, suben, bien, bien, se paran ahí altos, es decir, espalda recta, pies planos, relajan brazos, sin colapsar el pecho, bien, van a inhalar, brazos arriba, postura de la media luna, entrelazan diez dedos, cruzan pulgares, doblan el torso hacia el lado derecho, sin doblar codos ni rodillas, continúan empujando caderas hacia el lado izquierdo, bien, bien estirados los brazos, voy un poquito más hacia atrás, ahí, sin colapsar, que este sería colapsar, así que el pecho en alto, extienden brazos hacia el lado derecho y las caderas hacia el lado izquierdo, bien, vuelven al centro, extienden arriba, doblan hacia el lado izquierdo, bueno, justo elegir el lugar donde pasa la gente, entre un edificio y el hotel de al lado, bien, vuelven, quédense ahí, ahora vamos a hacer un doblamiento de la espalda, inhalan, se estiran, brazos hacia atrás, bien, inhala, subís, flexion a rodillas, manos al suelo, estiran hacia adelante, ahora van a intentar agarrar los talones por detrás, ahí, bien, pueden pisar los cinco dedos, van a tirar, van a tirar hacia adelante, relajan hombros, peso del cuerpo hacia la punta de los dedos del pie, bien, manos al suelo, flexionan rodillas ahí, hacen una cuclilla, hacen una bolita, vuelven a apoyar las plantas en los pies, separan los pies anchos de caderas, apoyan los deditos en los pies de las manos, llevan las caderas atrás, levantan el pecho, y katasana, pueden extender brazos arriba o hacia adelante, la idea es arquear un poquito la columna, mantener el peso en talones, la cola atrás, esto que voy moviendo ahí, la colita, vamos chicos, cambio, manos al suelo, estiran hacia adelante, bien, levantan el torso, suben lento, bien, vamos con una segunda parte ahora, levantan apenas en talones, talones bien arriba, brazos paralelos, y ahí lentamente bajan en la punta de los dedos, intentando formar 90 grados, con los brazos, las piernas, bien, abren rodillas, apoyan manos al suelo, intentan sentarse en talones, levantando bien los talones, y lentamente apoyan planta los pies, estiran hacia abajo, bajan la cabeza, manos en rodillas, empujan, suben lento redondeando la columna, vuelven a separar los pies ancho de caderas, brazos paralelos, levantan talones, juntan rodillas, y bajan lento, haciendo una cuclilla, relajan brazos, mantienen el torso hervido, brazos arriba, palmas juntas, cruzan pulgares, se estiran, inhalan, suben con rodillas juntas, estiras, y luego flexionando rodillas hacia adelante, apoyan, y extienden hacia abajo, relajan la cabeza, bien, ahora juntan pies, inhalan, suben brazos, bien arriba, llevan brazo derecho debajo de la izquierda, entrelazan como si fueran cuerdas, tiran de codos hacia abajo, levantan la rodilla derecha arriba, llevan la pierna derecha bien atrás, flexionan, peso del cuerpo delante, talón derecho en el aire, apoyan rodillas en peine, y ahora van llevando el torso hacia el lado derecho, intentando tocar los antebrazos al suelo, hacia abajo, hacia abajo, encuentren la respiración, inhalan, suben, se paran en la rodilla derecha, relajan los brazos, abren paralelos hacia atrás, así como abrindo bien el pecho, mantenete ahí, y ahora llevas manos en postura de rezo, codo derecho en rodilla por fuera, y ahí van torciendo, girando hacia atrás, llevan las palmas en postura de rezo, cambio, miran adelante, manos hacia adelante en el suelo, empujan caderas, levanta el pecho, bien, encontras siempre la respiración, como sería encontrarla, sería, prestarle atención a la respiración, inhalar y exhalar, simple, escucharlo, inhalo, exhalo, bien, enlazco el cuello, ahora extiendo la pierna derecha en el aire, extiendo ambas piernas, intentando llevar el talón hacia atrás, y ahora lleva pierna izquierda arriba, la estiro hacia arriba hacia el cielo, y luego hace un paso adelante, con el pie izquierdo, el pie derecho, inhalo, y subo, y ahora lleva brazo izquierdo debajo del derecho, el otro lado, entrelazan, tiran de codos hacia abajo, levanto ahora pierna izquierda, llevo pierna izquierda atrás, mantén el talón izquierdo en el aire, flexiona rodilla derecha, extendés hacia adelante, así que llevas el peso a la pierna derecha, apoyan rodilla izquierda en peine, y ahí van desplazando el torso hacia el lado izquierdo, apoyando antebrazos, llegan o intentan, intentan, encontran la respiración, inhalan, suben, sueltan el agarre, abren brazos, ahí, y empujando caderas hacia adelante, es probable que tengas que reajustar las piernas, llevan codo izquierdo en rodilla derecha, manos en postura de rezo, levanta el pecho, empuja caderas adelante, y ahí van torsiendo, cuernos, gira por encima del hombro derecho, torsión, es, una firme cambio, manos adelante, un gacaderas levanta el pecho, y ahora extienden la pierna izquierda en el aire, intentan apoyar el talón izquierdo, llevan peso en la derecha, pierna derecha arriba, estirada, pierna derecha adelante, izquierda también, extendes, inhalas, subís, estiras, palmas juntas en postura de rezo, desplazación, respiración, manténganse ahí, vamos a inhalar, brazos arriba, palmas juntas, cruzan pulgares, pierna derecha arriba, pierna derecha atrás, talón derecho en el aire, luego llevan brazos hacia atrás, pueden mirar adelante, pero van extendiendo los brazos hacia atrás, flexionar rodilla izquierda, cambio el talón derecho en el aire, ahora abren las caderas hacia el lado derecho, brazos paralelos, te estiras, postura del guerrero 2, simple, la mantienen, y ahora van a mover brazos para ir a la postura del triángulo, mueven brazos sin tocar el suelo, como si fueran las 6 en punto de una, las agujas del reloj, miran hacia arriba, yo justo que miro arriba estoy viendo, voy a atravesar el cielo, excelente, a los pedos, bien, mano derecha al suelo, apoyo, ahora si hay apoyo, brazo izquierdo arriba, bien, mano izquierda al suelo, gira el talón derecho arriba, brazo izquierdo arriba, estirada, flexiona la rodilla, llevan el peso hacia el lado derecho, abriendo las caderas, abriendo los dedos en el pie, postura de Adho Mukha, caminan las caderas, bien, movimiento para descomprimir, abren bien los dedos de las manos, se empujan, nada de exhalo, bien, talones en el aire, pierna derecha adelante, pierna izquierda, es decir, pies juntos, estiran, enalas, suben brazos, destirás, palmas juntas en postura de rezo, y luego relajan brazos, mantengan la mirada adelante como un túnel hacia adelante para concentrarse, vuelven a encontrar la respiración, y ahora volvemos a inhalar, brazos arriba, palmas juntas, cruzan pulgares, pierna izquierda arriba, y luego la llevan atrás, un paso largo, flexionan la rodilla derecha, y empiezan a llevar brazos hacia atrás, podes mirar adelante, podes animarte a mirar hacia arriba, y hacia atrás, bien, guerrero 2, ahí, fíjense en el cambio, como giran las caderas, fuerza en la pierna derecha, abdomen dentro, respira normal, inhalando, ves brazos ahí, al mismo tiempo, cocodo en rodilla por dentro, la empuja hacia atrás, no saquen la cola, así, no se crean que son pedetes, vamos, miren, arriba estiran, acá en Miami hay mucha cola hecha, ¿se acuerdan del manzano? Bueno, una onda así, bien, mano izquierda al suelo, brazo derecho arriba, bueno, sobre gusto no hay nada escrito, cambio, manos al suelo, talón izquierdo en el aire, pierna derecha arriba, desmirada, flexionan, abren cadera, mantén las palmas planas, bien, pie derecho al suelo, adobusca, caminata, recupera, bien, postura del plank, la conocen esta, siempre se las hacen hacer en los gimnasios, vamos, pie derecho por fuera, pie izquierdo por fuera, postura del jogging squat, levantan el pecho ahí, con las codos hacen un poquito de presión en rodillas, pero es simplemente para abrir las caderas, manos en postura de rezo, relajan el cuello, inhalan brazos arriba, palmas juntas nuevamente, codo derecho en rodillas, mano derecha al suelo, brazo izquierdo arriba, cambio, inhalan brazos arriba, palmas juntas en postura de rezo, codo izquierdo en rodillas, mano izquierda en el suelo, brazo derecho abierto, cambio, manos en postura de rezo, contemplan, y lentamente llevan manos por detrás, como en el comienzo de la clase, ahí, se sientan, abren los pies, vamos a intentar llevar brazo derecho por dentro, el izquierdo también, abren un poquito más las piernas, acá la idea es ir un poquito más abajo, pero los puedo dejar ahí, ahí, estirando, el que es más flexible puede empezar a extender las piernas, e ir hacia abajo, la idea después podemos salir de acá, ahora les voy a decir, mantengan los ojos abiertos, bien, flexionan un poquito la rodilla, van sacando un brazo, suben, sacan el otro, ¿qué tal? así de simple, piernas abiertas, flexionados los pies, la intención de tener flexionados los pies, que activan las piernas, no solamente al gimnasio, bueno, ahora vamos a llevar las manos por detrás, levantan la cola, bien, sí, esto es simple, manos por delante, levantan la cola, bien, manos por detrás, van a empujar el suelo, levantar la cola, una pierna y la otra, y luego bajan y estiran, tienen tres oportunidades, vamos a intentarlo hacerlo de nuevo, bien, si ven que no pueden hacerlo, lo que pueden hacer es, no muy atrás las manos, bajan y después levantan la otra, bajan y después intentan las dos, pueden subirlas bien arriba, bajan, apoyan el trasero, extienden adelante, bien, ya vamos llegando al final, de esta secuencia, chocin, para toda la forma, bien, ahora, van a extender ambas piernas ahí, van a llevar el pie izquierdo por arriba, ambos flexionados, mano izquierda, van a hacer la pequeña dosis, mirando por el pie de la derecha, y ahora exhalan, extienden hacia adelante, intentando, no tener el encuadre de caderas, y ir hacia adelante, flexiona los pies, inhalas, exhalas, si estás haciendo la clase, la clase, dentro de casa, bueno, ahí, tranquilos, con la familia, si lo pueden hacer afuera, mejor, suben, y ahora van a llevar, el pie derecho apoyado, apoyan las caderas, un codo, el otro, levantan la rodilla, agarran la rodilla, y tiran hacia el hombro, apoyan la cabeza, eso, bien, vuelven, apoyan el pie de codos, y ahora empujan las manos, van a intentar, empujar el pecho hacia adelante, así que lleven ahí, hacia la pierna, fíjense, la idea es que la rodilla está con el control, se abra, van a sentir estiramiento del glúteo, apertura del pelvis, y ahí lento relajan, apoyan el pie, extienden pierna, sacudan, ahora llevan el pie derecho por arriba, de la rodilla, ahí flexionan, mano derecha en rodilla, mano izquierda por detrás, por el cero, bien, vuelven adelante, extienden adelante, intenta encontrar la respiración, recordá, estirar, lento subís, podés flexionar la rodilla, llevar el pie atrás, o llevar caderas adelante, apoyan, codos, levantan la rodilla, agarran, tiran, apoyan cabeza, suben lento, apoyan los codos para no forzar la columna, empujan las palmas, y extienden ahí, eso, ahí lentamente relajan, extienden primero piernas, extienden hacia adelante, agarran las palmas, las plantas de los pies, si no pueden apoyar las manos, vayan hacia adelante, estirando toda la columna, piernas, caderas, suben lento, flexionan rodillas, como en el nicho de la clase, mano izquierda en rodilla, mano derecha por detrás, tuercen, ahí, manteniendo la espalda recta, luego tuercen sobre el lado izquierdo, torsión final, vuelven al centro, inhalan brazos arriba, exhalan, extienden luego de la torsión hacia adelante, apoyan bien los isquiones, intentan llevarla frente al suelo, suben lento, palmas en postura de rezo, agradezcanse el esfuerzo, pulgares al centro del tercero, con agradecimiento a Dios, bendiciones para todas las familias, y namasté, que tengan un bellísimo día, espero que hayan disfrutado la clase, nos vemos pronto, feliz día, feliz vida, que tengan mucha paz, gracias,